Domingo 24 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Montería jabalinera con lluvia y gestión de perdiz. Un excelente programa doble que demuestra que en la caza, el manejo del coto y las inclemencias del tiempo son condiciones que siempre inciden en el resultado. Aquí, en Cazavisión.